¡Qué bonito jueves ya! Se ve el llano cuando viene amaneciendo En el medio abril y mayo Abril y mayo cuando comienza el invierno Para mí es un gran placer recorrer esos terrenos Todas las aves contentas, cantan y llanzan el vuelo Y los rebaños retosan porque nace Paso Nuevo El llano es lo más bonito que se ha criado en este suelo Yo a la abuela le doy precio no porque yo soy llanera Pero a aquel que lo conozca diga si soy empujera ¡Gracias! Música Música El día que yo olvide ya no dejaré de ser completa Porque lo que uno abandona es que ha dejado de quererlo Ya no me oyó en ti nada y en ti mismo vuelvo y muero Música Música Música